Buenas a todos los viajeros. En este video les quiero rápido informar de esta ola de baneos masivos por parte de joyovers a jugadores de Onkai, Star Rail, por los motivos que verán a continuación. Para comenzar tenemos el buiter de Kovac con esta explicación. Un jugador de Onkai, Star Rail ha sido baneado hasta el año 2035 por riesgo de seguridad. El jugador afirma que solo habría creado una cuenta Reroy y que encima gastó unos 30 dólares. Dicho jugador habría contactado ya con servicio al cliente a la espera de una respuesta. Esto da lugar a pensar de si Olloverse sería capaz de banear a personas con cuentas Reroy. Hay quienes dicen que se podría tratar del abuso de bug de colores que se hizo viral hace pocos días. Habrá que esperar a más información. Y aquí, les traigo el post de un usuario al que Kovac usó como referencia. Hola como dije, me banearon en Onkai Star Rail por riesgo de seguridad. Nunca compré mi cuenta o algo así, solo volví a lanzar un iniciador con Bronja y comencé a jugar. También puse algo de dinero en la cuenta como Batlepas y 30 dólares. Packs para acabar con mi piedad. Esto es muy molesto soy el único que sufre esta situación. La prohibición ocurrió ayer, me comuniqué con el CS y esperé una respuesta, si no ayudan, supongo que iniciaré una devolución de cargo por el paquete comprado en la cuenta. También Olloverse nos explicó esto dentro del juego. Queda terminantemente prohibida cualquier forma de transferencia o cesión de cuentas. Rogamos a los trazacaminos que protejan sus bienes y su información personal y que no confíen en ninguna cuenta que comparta o comercialice información. No compres cuentas de terceros que pertenecieran a otras personas o hayan recibido recargas de otras personas, ni cuentas de primer día. Además, no compartas ni vendas tu cuenta. Y que no te estafen. De acuerdo con los términos de servicio de Onkai Star Rail, no nos responsabilizaremos de ninguna filtración de información personal causada por los propios trazacaminos ni de las subsiguientes pérdidas económicas o de propiedad. En fin. Muchos de estos baneos es debido a que muchos están haciendo cuentas nuevas para después venderla en grupos de compra-venta tanto en Facebook como en páginas webs, por lo que sabiendo esto espero y cuiden sus cuentas y no caigan en esto. Si les fue útil el vídeo les pido que se suscriban y me apoyen con un lindo like. Tengan buen día. No, nunca.